El ministro saliente del interior, Luis Fernando Velasco, entregó hoy un balance sobre su gestión en la cartera. Aseguró que en su periodo se logró la mayor reforma social del país. Nos comunicamos a esta hora con Ana María Celis. Nos tiene todos los detalles desde casa de Nariño. Adelante, Ana María. ... del interior, pero especialmente el ministro del interior en un gobierno que desarrolla un proyecto... Compañeros y televidentes, sí, muy buenas tardes. Pues los saludo desde el ministerio del interior, donde el ministro Luis Fernando Velasco está entregando en este momento un balance sobre la cartera. Ministro, usted habla de que durante este periodo en el que usted estuvo se realizaron grandes avances en el Congreso, como los acuerdos que se realizaron para sacar adelante importantes leyes como la prohibición de toros, pero también la reforma pensional. ¿Cuáles son esos eventos y retos que le quedan al nuevo ministro que debe asumir ahora la cartera? Bueno, más que cifras, digo el fondo y el contenido de la norma, pero aprobamos más de 20 iniciativas de origen gubernamental y quedaron vivas 15. Y entre las que aprobamos, pues yo creo que le entregamos al país, y en general y particularmente a los adultos mayores de este país, especialmente a los que están allá en los sectores rurales, la reforma social más importante de las últimas décadas, que es la reforma pensional. Dos millones y medio de adultos mayores que trabajaron toda su vida y que llegan a una edad en donde nadie ve por ellos, a duras penas, cuando se puede su familia, van a recibir un ingreso mensual de cerca de 250 mil pesos. Mire, solo por eso valió la pena haber pasado la legislatura, pero son muchas cosas más. Un gobierno que recibe la confianza del Congreso y le entregan un presupuesto superior a 500 billones, una capacidad de endeudamiento para mejorar el perfil de la deuda de 17 millones de dólares, le ratifican su plan de desarrollo por solicitud de la Corte Constitucional, pero es el Senado el que la ratifica. Modernizamos el pensamiento social, nuestra relación con el entorno, con los animales, con la ley antitaurina. Vamos por mercados que perdimos con la ley o con el acuerdo de protección de inversión con los hermanos del país de la República Bolivariana de Venezuela. Le entregamos a la fuerza pública, le devolvemos su mensada a 14, dejamos viva la reforma laboral que devolverá dominicales, festivos a la gente. Bueno, una agenda legislativa realmente ambiciosa. ¿Qué viene para el próximo ministro? Continuar concretando esa agenda legislativa y lograr hacer lo que iniciamos el mismo día que se hundió la reforma a la salud y es intentar un acuerdo con todas las fuerzas políticas en el Congreso y quienes tengan interés en particular en esa materia. Creo que ahí hay un reto bien interesante. Y ese reto, se lo dije al señor presidente, se puede facilitar si en Colombia hacemos un acuerdo legislativo nacional. Es lógico que los sectores de oposición se mantendrán en oposición. Primero, es necesario en una democracia que hayan sectores que controlen, que hagan una oposición democrática. Pero ahí hay unos partidos independientes y hay unos partidos de gobierno con los cuales, en mi concepto, se debe acercarse más y se deben hacer acuerdos mucho más fuertes. Ministro, sobre la posibilidad de este gran acuerdo nacional, ¿usted cómo ve de pronto las cargas para el Congreso ahora en la nueva legislatura que viene? Yo creo que la pelota la tiene que estar en el terreno del gobierno. Quien tiene que dar el primer paso es el gobierno y yo esperaría que mi sucesor sea autorizado para dar ese paso porque eso le serviría al país. Perfecto, ministro. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, estaba terminando contándote que cuando a uno le ha pasado todo eso y la vida ha sido tan generosa, pues... Compañeros y televidentes, pues estos fueron los retos que dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre la nueva legislatura que viene. Aseguraré que lo importante y en lo que se debe centrar el gobierno nacional en este momento es la reforma agraria, pero también los acuerdos con las comunidades y con los campesinos. Dice también el ministro del Interior que se deben seguir estos acuerdos, sacar adelante los proyectos de ley como también la reforma nacional. Y dice él que no es el momento todavía para una constituyente porque se debe pensar en aquellos acuerdos y en las construcciones que se debe hacer para el gobierno nacional. Y le dio un llamado también a los compañeros de gabinete que se quedan. Les pidió que por favor trabajen para el pueblo y con el pueblo y que se deben dejar a un lado los egos para que se pueda realmente construir país. Esta es información en este momento desde el Ministerio del Interior. Sigan ustedes con más información en estudio.